Y es que a veces, hacer menos logra mejores y mayores resultados. Existe mucho temor por mantener el silencio con la chica que te gusta, pero aunque no lo creas, el silencio no la va a alejar. El silencio nunca va a alejar a una persona. Si la aleja, es porque definitivamente no le importas, no le interesas, nunca le importaste, ¿y para qué quisieras quedarte ahí? ¡Sí! Recuerda, bienvenidos a mi canal, soy Kali, y les doy la bienvenida a esta tu familia Kali Amor y Romance. Y te recuerdo que si quieres atraer el amor a tu vida, debes enamorarte de ti primero, porque, oh Dios mío, hombres y mujeres somos complicadísimos y a veces no nos podemos entender. Y ocurre en todos los aspectos muchas veces. Y cuando te gusta una persona y te das cuenta que esa persona no está interesada, en ti, como que no está lista para interactuar contigo de otra manera, puede ser muy doloroso, puede ser muy difícil, puede ser muy complicado. Pero créeme, existe una manera de enamorarla con tu silencio, de enamorarla con tu distancia. Y es que tú dirás, Kali, pero si mi presencia y mis palabras no la enamoran, ¿cómo la va a enamorar mi silencio? Mira, puede parecerte muy duro, muy difícil, pero realmente si tú estás viendo que esa persona no está respondiendo ante esas acciones que tú haces para enamorarla, es porque de alguna manera no está lista. Este no es el momento de ir completamente tras ella. Lo mejor que puedes hacer es marcar un poco de distancia y mantener lo que yo le llamo el silencio. Este periodo de silencio, ¿por qué te digo que sirve mucho para enamorarla? Porque en este periodo de silencio, aunque tú tengas miedo de que ella te olvide, créeme, tú no olvidas algo que nunca tuviste presente, tú solo puedes olvidar algo que ya estaba presente para ti, ¿ok? Tú no puedes olvidarte de algo que nunca existió en tu vida. Para que lo puedas olvidar, tuvo que haber estado presente en tu vida primero. Bueno, entonces, si tú estás tratando de enamorar a una chica que te gusta, te encanta, pero ella no está lista para ser enamorada por ti, ella no se va a olvidar de ti, porque nunca estuviste presente en su vida. Así que tu silencio y tu distanciamiento no la van a alejar. Al contrario, si te sigues quedando ahí, sigues insistiendo y sigues siendo intenso y la sigues atolondrando con una cosa y otra cosa, la vas a alejar. Pero si tomas distancia, mantienes este silencio, por más duro que parezca, con ese silencio sí la vas a poder enamorar, sí la vas a poder atraer. Y es que este tiempo te tiene que servir a ti para recuperarte a ti mismo, para darte cuenta de que, ok, me gusta, me encanta, pero ella no está lista. Y si ella no está lista, tienes que respetar eso. No es el momento. Por cualquiera que sea la razón, no te mates la cabeza pensando, pero será porque tiene un 9, porque tiene 2, porque tiene 3. Entonces, no te mates la cabeza. Simplemente presta atención. ¿Cómo la vas a enamorar con tu silencio? Y antes de decirte cada uno de los pasos que vas a seguir, te recuerdo que si aún no te has suscrito al canal, puedes hacerlo ahora mismo. También puedes regalarme un me gusta, compartir el video con tus amigos y seguirme en Facebook, Instagram y TikTok a arrobacaliamorarromance. Ahora sí, ¿cómo la enamoras con tu silencio? Mira, no tengas miedo de alejarla. Ya te dije, lo que la va a alejar es que sigas ahí de intenso. Mira, cállate, mejor, mejor. Ok. Tu silencio y tu distanciamiento la va a atraer y la va a enamorar cuando simplemente tú utilizas este tiempo para recuperarte a ti mismo y evaluar bien la situación. Entonces, ahí vas a tener dos alternativas. Si no le gustabas a esta chica para nada y sabes que no le gustaba, si no estaba lista, no estaba disponible y no se podía, bueno, en este tiempo te recuperas a ti mismo, esperas de alguna manera que las circunstancias cambien y comienzas de cero todo nuevamente, fresco, casual, paso a paso, fabuloso, no pasó nada. Ahora, ese tiempo le sirvió a ella para desintoxicarse de ti y de todo aquello que tú le estabas dando que ella no quería recibir. Segundo escenario. Tú dices, bueno, no sé qué pasa, la estoy enamorando, a veces parece que sí, a veces parece que no, me duele porque a veces parece que está lista, a veces parece que no está lista. En estos casos, tu silencio la va a enamorar aún mucho más, porque es solamente con tu silencio que ella se va a dar cuenta que ya no estás y uno comienza a necesitar, a pensar, a extrañar aquello que ya no tiene. Y dicen por ahí, es que solo vas a valorar lo que tienes el día que lo pierdas. Sí, de alguna manera sí, porque cuando lo tienes ahí tan encima de ti todo el tiempo, ya lo das por hecho, ya no es algo importante. El día que esa persona, esa cosa, lo que sea, se va y deja ese vacío, es cuando tú comienzas a darte cuenta qué pasó aquí, por qué se fue, por qué lo extraño, realmente me hace falta, realmente... Entonces el silencio siempre va a enamorar más y va a atraer a esa persona que a lo mejor andaba indecisa entre si quiere estar contigo o no y con este silencio lo único que tú vas a hacer es darle ese espacio y darle ese tiempo para que además de recuperarte a ti mismo, ella se dé cuenta que sí te querían subir. Tu silencio va a hacer que ella empiece a recordar aquello que tú representabas en su vida, aquello que tú llenabas y vas a empezar a sentir ese vacío porque ya no estás, ya no estás presente. Es casi como un contacto cero que yo le llamo contacto cero activo. ¿Y por qué le llamo contacto cero activo? Porque si bien es cierto, puedes simplemente hacer el contacto cero como si fuera una relación que quebró, distanciarte, alejarte, no hablarle, no, na, 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 na. Existe contacto cero activo que es que sí, te vas a desligar de ahí, vas a procurar no tener contacto, pero cuando tengas contacto va a ser tratándola como una más del montón. Nunca vas a procurar tener contacto con ella, no vas a estar buscando llamarla, mensajearla, ir y estar disponible, no. Pero si te llama, le puedes contestar, si te manda un mensaje, le puedes responder, si te pide un favor, no vas a estar disponible. Es decir, vas a cortar todo el tema emocional con ella y lo más físico que se pueda, pero al mismo tiempo vas a seguir ahí para que de alguna forma sea tu silencio y tu ausencia la que empiece a hacerla ver a ella como que, ¿qué está pasando? ¿Por qué él ahora tiene una vida tan agradable desde la que yo no soy parte? Entonces tienes simplemente que empezar a distanciarte, empezar a cambiar tu actitud. Ya no la trates tan especial, ya que no sea que siempre estés disponible, que no le mandes los mensajes de siempre, que no estés detrás de ella llamándole, recordando cada detalle, quedándote hasta las 3 de la mañana hablando con ella cuando ella quiere, porque cuando tú quieres, ella no lo hace. Que ya no sea que le estás invitando a salir cada semana y dejándole a que ella se dé lujo a decirte no, no puedo, ya no. No, cambias tu actitud, comienzas a alejarte, comienzas a tener este contacto cero activo, mínimo contacto, pero de vez en cuando le muestras tu presencia. Si te la encuentras en la calle, la saludas y sigues caminando. Si te llama a pedir un favor, le dices no puedo, tengo algo más que hacer. Entonces, cuando ella nota que le estás tratando así como una más del montón, que ya no es especial, va a comenzar a pensar y decir ¿qué rayos pasó acá? ¿Qué pasa? ¿Por qué hace esto? Y ojo, ante eso, la curiosidad femenina puede hacer que ella te busque. Por supuesto, y lo he dicho varias veces, y aplica en el contacto cero y en todo tipo de distanciamiento, no caigas a la primera. Y esto incluye, no solamente si es que ella te busca físicamente o te llama, sino también incluye al hecho de que, si ella, por ejemplo, te bloquea, no vayas, por favor, ¿qué pasó? ¿Por qué me bloqueaste? Hay cal y me quiero morir. No. Piensa que cuando ella empiece a sentir tu ausencia, va a haber alguna reacción de su parte. Y sí, va a haber alguna reacción. Tal vez no la reacción que tú esperas, que viene corriendo, besarte, abrazarte, buscarte, tal vez no. Puede ser que simplemente te bloquee, puede ser que escuches por ahí que estuvo hablando mal de ti. Ojo, recuerda, nadie va a hacer algo, nadie va a reaccionar cuando ese algo no le importa. Cuando alguien a ti no te importa para nada, ¿ok? No te das ni el tiempo de hablar de esa persona. Si alguien no te importa tenerlo en tu lista de contactos, ¿acaso lo bloqueas o la bloqueas? No. Entonces, si ya está haciendo algo, es porque comienza a sentir estos efectos de tu distanciamiento. Si se acerca y te busca, recházala de una manera amable y respetuosa. No cedas a sus encantos a la primera. Ya verás que poco a poco tu silencio va a hacer que tú te veas más atractivo porque se te va a ver más seguro de ti mismo, sigues con tu vida, vas adelante, ella no es el centro de tu vida y entonces esa chica que no estaba tan segura de si quiere algo contigo o no, comienza a extrañarte, comienza a pensar en ti, ya trató de acercarse para ver qué pasaba y vio como que a ti realmente no te importaba. Entonces, créeme, si realmente le gustas, realmente le importas y ya tiene las cosas claras, porque ese es el objetivo, que ella tenga las cosas claras. Si ella tiene las cosas claras, entonces se va a acercar a ti con otra intención, ya con la intención de conversar y ver, mira, qué es lo que está pasando entre nosotros, quiero entrar a tu vida para quedarme y no solamente para estar entre y sale cuando se me da la gana. Entonces, ese es el objetivo. Cuando ya lo veas que de alguna manera pasó unas buenas semanas, tres, cuatro, cinco semanas y que ella comienza a acercarse. Pero como quien dice en serio, es el momento de comenzar todo de nuevo. Es el momento de ir quebrando el silencio e ir viendo cómo reacciona e ir tratando de hacer todo el esfuerzo de no solamente rendirte a sus pies otra vez, sino de no repetir el mismo patrón que te llevó a tener que aplicar esta técnica en primer lugar, sino que darle a ella la oportunidad de que te conozca y, por supuesto, tú darte la oportunidad de conocerla antes de rendirte a sus pies y tratar de tener algo con ella. Así que, regoritas, ya lo saben, el silencio atrae y muchísimo. El silencio puede enamorar a cualquier mujer si es que sabes emplear esta táctica de la manera correcta y, por supuesto, nunca la va a alejar. La va a alejar solo si es que esa mujer definitivamente no quería absolutamente nada contigo. Ahora sí, me despido y te recuerdo que si aún no te has suscrito al canal puedes hacerlo ahora mismo, regálame un me gusta, comparte el video con tus amigos y sígueme en Facebook, Instagram y TikToka arroba caliama y romance. Los quiero muchísimo. Bye!